El equipo de Guadalajara enfrentará al Toronto Football Club que está obligado a ganar al menos por dos goles en la Liga de Campeones de la CONCACAF en el partido de vuelta de la final. La cancha del Estadio de Chivas será el escenario donde este miércoles 25 de abril se definirá el próximo monarca del área, encuentro que iniciará a las 20-30 horas. Para levantar la copa y conseguir su boleto al Mundial de Clubes, Emiratos Árabes Unidos, el rebaño sagrado requiere del empate o triunfo por cualquier marcador o inclusive hasta perder por diferencia de un gol. Si Toronto Football Club quiere convertirse en el primer representante no mexicano ni costarricense en llegar a un Mundial de Clubes, necesita ganar por diferencia de tres goles o al menos de dos para obligar a los penales. Notimex.